En el día de hoy les traigo un videito en el cual les voy a compartir, miren, mis esponjitas favoritas de farmacia Voy a comenzar por una que ya la estuve botando, que no la tengo en estos momentos porque no la he comprado Ya que como pueden ver tengo varias más, pero les voy a estar insertando la foto por aquí Como pueden ver es la esponjita de L'Oreal, esa yo digo que es el dupe de la Beauty Blender color rosita A diferencia que esa de L'Oreal solamente cuesta como 7 dólares y me encanta Y las próximas esponjitas que les voy a estar hablando si las tengo aquí en la vida real La próxima que les quiero recomendar es esta rosita que ven aquí, es de la línea de Elf Tiene un costo de 4 dólares y esto chicas, oh my god, es súper suavecita El color me encanta, la forma es idéntica a la de Real Technique A diferencia que esta, en mi opinión, trabaja mucho mejor que aquella La forma de ella me encanta bastante porque con esta puedo estar haciendo baking en esta área Con la parte flat que tiene la esponjita Aquí difumina el corrector perfecto, la base, en fin, excelente esponja La próxima que les voy a estar mostrando es de la línea Studio Beauty 35 Esta la consiguen en Walgreens Creo que tiene un costo como de 5 a 6 dólares Es un tamaño súper grande como pueden ver Esta me fascina, es súper suavecita Y lo más que me encanta de esta esponja Es que para esos momentos que estoy como que súper apurada Y quiero hacerme un maquillaje súper rápido Puedo difuminar la base rápidamente porque pues el tamaño de ella es súper grande Y difumina, mira, así Otra esponjita que les voy a estar recomendando Ya ustedes tienen que conocerla y las que no la conocen No sé dónde están paradas porque esto, miren, esto lo conoce todo el mundo Es la esponjita de Real Technique Esta esponjita yo la llevo comprando aproximadamente 3 años Y yo siento que la compañía estuvo cambiando la calidad de la esponja Aún me gusta pero siento que la anterior era mucho mejor Ya que esta se tiende a romper más rápido Pero en verdad también es buena Y esta esponjita yo la compro mucho en Ulta Ya que ellos siempre tienen como que especiales de esta línea Por ejemplo yo aprovecho cuando ponen compra una y una free Compro el paquetito que trae dos esponjitas Que normalmente tiene un costo como de 11 dólares Así que si haces este Como ese jueguito de comprarlas en especial Utilizar un cupón de 3.50 te salen súper más baratas Por eso yo a pesar de que cambiaron este Como que la calidad de esponja yo la sigo comprando Porque me sale súper económica Y otra esponjita que estuve comprando recientemente Es esta de la línea de NYX Les voy a estar mostrando de cerca Mirenla aquí Esta esponja me encanta su forma Aunque lo que no me gusta mucho Es que a diferencia de todas las que les mostré Es dura Todas las otras son suaves Esta es dura pero A pesar de difumina la base súper bien Lo que no me gusta mucho es su precio Porque para hacer una esponja de farmacia Creo que cuesta 15 dólares Es la más cara que tengo Pero como me gusta Como quiera se las quería recomendar Porque aunque tenga 15 Aunque tenga el precio de 15 dólares Sigue siendo una línea de farmacia Y es buena Ok Y por último Les voy a estar mostrando La esponjita Que yo me quedé como que Oh my god Porque yo nunca había tratado esta esponja Si yo me paso todos los días Metía en Walmart Y si les quiero mostrar Esta esponjita Es de la línea Equate La forma que tiene esta esponja Yo digo que es retalda Pero oh my god chicas Si ustedes aman La Beauty Blender Pro La color negra Créanme Que van a correr Cuando ustedes Usen una esponjita de estas Van a correr a comprar Todas las que hay Porque esto que ven aquí Solamente cuesta 2 dólares Y esto es Mira Un sueño Miren que suavecita Es La forma Oh my god Me encanta Para difuminar el corrector De esta parte así Que está como retalda la esponja O sea Puedes hacer baking De este lado también Difuminas el corrector De esta Aplicas la base De esta forma O sea En mi opinión Yo digo Que esta esponja Está brutal Es la número 1 Y creo que es la única Que voy a seguir comprando Así que mis amores Estas son mis recomendaciones En cuanto a las esponjitas De farmacia Espero que este video Les haya sido útil Las veo en un próximo ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!